Tiempo ya para repasar todas las noticias que aparecen en las revistas del corazón, que me temo yo que esta semana no vienen con demasiadas cosas que comentar, pero seguro que le sacan partido. Rosa Porcela, buenas noches. Por supuesto, buenas noches. Laura Pérez, buenas noches. Buenas noches, y si no le sacamos partido, pues hablamos de nosotras. Pensé que le ibas a decirle si le sacamos los ojos. Hay algunos, sí, algunos tenemos los ojos. Teresa, hombre, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues vamos a hacer ya nuestro habitual repaso a las portadas y vemos qué nos traen. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues veíamos algunas portadas de las revistas de esta semana y yo no sé por dónde queréis empezar, pero yo empezaría por Lourdes Montes, que está a punto de celebrar su próxima boda por la iglesia, con mantilla y vestido de cola. ¿Mantilla? No sé. No, con velo. No, de hecho dijo que iba a ser un vestido muy moderno. No sé si llevará mantilla a la madrina, que es la que tendría que llevar mantilla. Pero es que aparte, ¿qué lo va a diseñar ella? Con velo y perdona. ¿Quién lo va a diseñar Laura, no? Velo y traje. Miedo me da si lo diseña ella. Velo y cola. Debería de llevar el diseño, debería de ponerle el estilismo, el que se lo puso en el Ola, que está bien guapa en el Ola. Está monísima. Se lo va a poner Kiko Rivera. Kiko Rivera esta vez va a la boda, me parece. Porque les va a pinchar. No, 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 según ella va, espero que esta vez venga, porque esta vez sí que le mandamos invitación. Eso quiere decir que la otra vez no se la mandaron. No, sí se la mandaron, lo que pasa es que esta vez fue más personal y más directa. No, 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 pues ella lo dijo así, ella se descubrió. Fija, no sé por qué dices eso. Porque vosotros pensáis siempre mal, si ella dijo antes que le he invitado. Esta vez espero que, esta vez no tiene disculpas porque le mandamos la invitación. Personalmente, porque antes fue a través de Cayetano. Ya. Bueno. Pero eso es que forma es de invitar. Te encuentras ahí por la calle, oye, me caso, te invitan a boda y no apareces allí porque si no te llegan a la invitación. No, 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 no. Es su hermano, además. No, no, no. No lo querían. Por eso. Es porque es porque está claro que no lo querían. Le quedaba muy mal a Chistera. Se imaginaron que le iba a quedar muy mal. Y dijo, no, no es el estilo del para nada con Chistera. Esta boda, como ya no hay Chistera, que van a... Si ven unas fotos que salen, en 10 minutos era, creo. Unas fotos del 10 minutos que sale Paquirín. Sí, fue en 10 minutos. En el hinchable, en el agua, que ni en la película de Torrente, en las imágenes... A lo segura. Pero monísimo. Además, el gorrito marinero. Con su novia, ¿no? Sí, los dos helicotadores. Es monísimo. Cada cual mejor que... O sea, un estilo de elegancia. La novia es mona, pero se ve una elegancia. Innata. Sí, sí, sí. Da que salimos mal. De eso nada. Es muy... A ver cómo va la boda. Yo estoy deseando ver cómo le va la boda. Yo quiero ver las fotos. Y si va con la novia. Bueno, yo creo que va a ser una boda sosísima. Si va Kiko, no. Si va Kiko y la nueva novia, ya tenemos algo de qué hablar. Y vamos a ver también con quién va Cayetano, porque también Cayetano tiene que llevar parejita. Y a ver con qué pareja va. No tiene por qué llevar. No, no tiene por qué llevar pareja. Sí, 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 porque tiene que llevar pareja. Sí, sí, porque tiene que llevar pareja. No, no. Pues es con la familia. Pues eso, con la hermana. Pues eso, con la pipa con... Sí, con la pipa. Pues como no es con nuestra pipa, Middleton va. Puede ir perfectamente. Sí, va con nuestra Sibi. Sí, puede que vaya con nuestra Sibi. No, pero yo creo que tienes razón, que va a ser aburrido. Va a ir todos monísimos. Ella ahora que es diseñadora ya tiene... Nunca pensó que le fuera tan bien a ella y a Sibi. Ya tienen cuatro trajes de novia, ya lo viste. Sí, encargados. ¿Y te parece tanto? Cuatro trajes de novia. Ella que es diseñadora. Hombre, para empezar y salir de la nada, pues sí. Claro, pero dijo, nunca pensamos tener tanto... Pues que deje de diseñar, porque cuando se vistió ella en toda la revista salió horrorosa. Bueno, pues tiene, pero sin embargo, esta semana en gola está divina. Bueno, porque no se vistió ella. Tienen cuatro pedidos para septiembre y octubre. O sea, quiero decir... Bueno, pero acaban de arrancar, dale tiempo. Bueno, pues después de esos cuatro pedidos ya veremos si le damos tiempo o damos... Y después de que vean su vestida de novia y todo eso, yo creo que sí, puede salir adelante. O no, todo depende. Ya veremos si tú revistirás de novia. Sí, seguro que va. Unas fuentes me hablaron de él. Ay, sí. Ay, la Tere, cómo no sé, está informada. Uy, uy, uy. No va a ser la única boda de esta temporada porque tenemos también a la de la hija de María Teresa Campos, Carmen Borrego. Es la que más ganas tengo yo de ver. Yo también. Que yo también tengo muchas ganas de ver y de ver a quién va y todo esto de entrada. Bueno, ¿quién va? La botea roce, ya seguro. No, ya fue la despedida, la fiesta de despedida. En cualquier caso, deciros que en la fiesta de esta fiesta que hicieron, de despedida juntos, Carmen Borrego y su prometido, estaban Lara Dividos, Rosa Benito, María Teresa Campos, por supuesto. Animadísima la fiesta. Yo no sé si estaba animadísima en la fiesta, pero a mí Rosa Benito me sorprendió. Tiene gente guapa, gente guapa. Y Tere Luira con su nuevo churri. Bueno, claro, pero es que para mí la familia de Rocío Jurado ya no es Rosa Benito. Ya no es, ya no es. Ellos sí, y yo creo que era la más, de hecho. No, o sea que sí tenían mucha relación con Rocío, de hecho. Sí, con Rocío. Yo ese ambiente lo veo un poco raro. Cutre. Yo también. Yo le veo cutre río a alguien que se... Y va el... Con perdón le veo... Hoy no es hecha. Hoy estás muy negativa. Me veo ahí el puntillo. Irá el churri de Tere Lu. El churri de Tere Lu. ¿Cómo se llama? El esbociador. ¿Qué es? Esbociador, ¿no? Esbociador. Tiene un gimnasio. Ay, esbociador profesional. Esbociador. Sí, sí, sí. Mira con su churri. Hombre, claro. Evidentemente, no hay. Hombre, ¿con quién va a ir? Mira, bigote. Ah, mira. Ahora bien, ella sola sí que no va. Mira, Cayetano puede ir sola a la de su hermano, sí, sí. Pero Tereu sola no va ni al baño. Y María Teresa sola tampoco puede ir porque ya sabéis que no sabe andar con los tacones. Cuando tiene tacones... Y tiene que ir a alguien. No, ¿qué coste? Que no va, Niki. Ella siempre dice que cuando va el tacón tiene que ir agarrada. Cuando hay tres a campos en la iglesia, te ponen, ¿qué tiempo tan feliz? Pues se llevan cantando. Y van dándose. Bueno, esta boda promete, cuanto menos. Y llevan a los cantantes y a los chavalitos todos cantando. Anda así tambaleándose para los lados. Sí, sí. Yo no puedo más. Bueno, ya llegamos a un punto. La boda promete. Las bodas prometen todas. Esa es mucho más divertida que la de Peratiscos. Ah, pensé que me ibas a decir que es más divertida que la de Farruquito. Que la de Farruquito no hubo nunca. No hubo nada igual. La de Farruquito es un mito en la historia de las bodas. Como la de Farruquito. Esa tiene el nivel de alto. Pero esta también promete. Tiene su punto. Esta va por vosotros. Pues en camino. Esta porque Rosa Benito cantará. Sí, incluso a lo mejor. Y va también a Maduro. No hay peleas. Entonces tiene que ir Lidia para bailar en Chumineros también. Nada, Lidia y ella. Ida de Bani. Bueno, ir a María Patiño. Porque va a ser la que se quede responsable del Sálvame de Luz. Del Cortijo, ¿no? Cortijo. Que además ya sabéis que yo no sé si hay enfrentamiento entre ellas. Pero sí se lo han querido hacer. Y entonces ya han hecho hasta encuestas. ¿A quién prefieres para el Sálvame de Luz? ¿A Terelu o a María? Pero yo te digo que sí que hay un poco de... Uy, Terelu. Uy, a Terelu eso no le hizo ninguna gracia. Además, Terelu se iba a ir por poco. Terelu se iba a ir por poco de la tele. ¿Por qué no vuelve? Vuelve en septiembre. No la echan de menos. En septiembre vuelve ya. Bueno, pero iba a volver antes. Sí, bueno, bueno. Ella lo que quería volver... Era de razón. Era de Luz volvía. Sí. Porque ella lo que no quería era de colaboradora. Ahora bien, de la jefa del cortijo, ya venía más contenta. Claro. Pero ella se fue y si te vas, te vas. Lo que pasa es que iba a volver antes. Ten razón. Ana, si no volvió... Sí, decían que ya volvía, tal. Se fue. O si no volvió, no vuelve porque no la quisieron. No la quisieron, la quisieron de colaboradora, pero de presentadora. Porque de hecho está haciendo los anuncios para el programa y todo. A mí no me gusta nada. Es muy lenta y pesada. Yo prefiero a María Patiño mil veces. A mí me resulta pesada, lenta y que se cree muy profesional. Y no hay nada más horrible que que se crea. María Patiño es más natural y más... Es un lugar arrebatada, María Patiño. Sí, eso sí. Pero por lo menos va a ser más rápido. No va a ser tan lento como con ella. Eso sí, María Patiño sienta cátedra. Ella, su investigación, ¿qué hace de eso? Como si estuviese haciendo una investigación realmente profesional. Pero te lo venden muy bien. Y dice, mira, si al fin y al cabo estamos hablando de los amores y cotilleos de la jefa. Que da igual. Pero ella, porque yo no sé, por mi información que yo he trabajado... Pero muchas veces falla. Bueno, pues en la NASA no. ¿Pero qué le ha pasado a Josefer? Es para estudiar en la NASA. No, no, esto yo creo que estoy a serio. Pobre. Porque de hecho este fin de semana se tuvo que refugiar en un local. Refugiar en un local. Que yo refugio. No, no, pero refugiarse. Porque él realmente lo estaba pasando mal. Tiene paranoias, en resumen. Y se cree que la policía lo persigue por tierra mediante. Delirio, además. Pero es grave. Yo creo que ahora ya tenían que tomar... Que lo querían meter presos, que lo querían meter en la cárcel. Que lo estaban persiguiendo y que por favor que le escondiesen. Yo creo que... Entró en un local. Bueno, no sé. Este chico, yo no le veo... No entró en un local. ¿Sí? ¿Cómo era? Se refugió. Se refugió. Se refugió. A ver si crees que te persiguen. No lo sé. Bueno, y mujeres de poca fe. Que Penélope estaba embarazada. Dejaba de estar lo que vaya barriga que tiene. No. Es una barriga de metirijilla. Eso se usa para las pelis. Eso fue la barriga que hicieron esta semana. Hay la de la película y la suya. La de la película se ve que es muy de nueve meses y la suya es de cinco. Y aparte de la película tiene la peluca de pelo corto, pero en la otra estaba en su bañador con su melena larga. Y con sus hijos sacándole las arenas de la playa. O sea que no nos venden. Y era la mitad de barriga que la que sale cuando estaban haciendo la película. Era la mitad. Era lo que dice Rosa, solamente de unos meses. Y si no está embarazada, chica, deberías de cuidarte un poco. Son bases. Y después... ¿Cases del oficio? Mira, y después dice, limpiándole las arenitas a su hijo Leo y a no sé qué, no vas a ir con el cojín de la película a limpiarle las arenas a tu hijo ni a la playa con los niños. No cuela, no, no, no. Son dos cosas completamente distintas. Uno es un embarazo real y el otro es un embarazo de ficción. Y ya está. Vale. Si tú me lo dices, vale. Sí, sí, sí. Que sepáis que Ana Obregón está entusiasmada con este torero del que hablabais vosotros la semana pasada. Y de momento solo son amigos, pero muy amigos. Se llevan muy bien y a Ana Obregón le da suerte. Es omuleto. Sí, le da suerte y lo sigue por todas las plazas del mundo, por las cuatro plazas que corren. Lo bueno es que tiene una que es muy positiva y siempre nos alegra la vida. A veces es positiva. Tuvo etapas que ya no sé lo tanto. No sé si os acordáis cuando los Miami o eso no era tan positiva. Cuando los Miami. Hubo épocas que no era tan positiva. Tuvo una época negra ahí con lo de Darek y tal. Que se volvió un poco negativo. Pero en los principios con Darek estaba también muy positiva y muy contenta. Sí, en los principios se están muy positiva. Pero en general es una persona positiva. A lo largo de todos los años. Sí, lo que pasa es que tiene mal perder. Tiene mal perder. Pero si es otro tema. Tiene mal perder la chica. Con todos. El que se cree que va todo tan bien, también, también. Que cuando termina no se lo cree. La novia del hijo que era la más maravillosa del mundo. Cuando la novia lo dejó. Cuando estaba con el hijo. Ya era la peor actriz. Pero vamos a ver. Era una mierda que se podía creer esa chica. Vamos a ver. Eso es lo normal. Es una madre. Es una mamá. Es la madre por excelente. Y tu hijo siempre es el maravilloso y el mejor. Tu hijo es maravilloso y los que están con ella lo son hasta que se demuestra lo contrario. Y cuando dejas de estarlo ya no tienes por qué ser maravilloso. Bueno, a mí me consta que me sorprendió que le fuera maravillosa cuando salían juntos. Porque yo pensé que ella no le iba a ser maravillosa nunca. Que a su hijo. Sí, yo también. Con su hija yo pensé que nadie le va a parecer suficiente para su niño. Bueno, a veces tú a saber y se lo dijo en las revistas y después igual. Por dentro, fuera. No, no, no. Estuvo ejerciendo de auténtica suave. Ana, si lo dice, lo cree. Bueno. No se corta. No se corta. Igual le daba así públicamente reconocerlo. Pero a saber qué pasó a estas alturas. Ingrimida. Bueno, y nuevo novio, Anny Gartiburu. Que la teníamos ahí un poco olvidada después de esos años con aquel empresario. Y ahora sale con un director de orquesta. Me resulta tan sorsa, Anny Gartiburu. Siempre tan perfecta, tan mona. Y con un director de orquesta tampoco me dicen que me va a dar la vida. No, no, no. Bueno, mejor director de orquesta. Sí, sí, sí. Pero no sé, es que ya la veo tan corazón, corazón. Es que es corazón, corazón. Bueno, yo tenía una noticia de la que quería hablar porque a mí me ha alucinado, me ha sorprendido. Y yo me estoy en estado de shock. Melendi, después de tanto amor con la dama, se separan. ¿Sabes por qué se separan? Porque ya hacía dos meses que no salían a la revista. Melendi, que salía cada semana. Salía todas las semanas. Nada. Y además ahora ella que estaba triunfando con su... La dama. La dama estaba triunfando. La dama. Pues a ver, cántanos algo de la dama porque yo no la conozco. Cuéntanos algo, venga. No, yo entre que canto a la dama y no sigo a la dama. Pues qué quieres que te diga. Yo la dama no la... Es que yo la conozco de verla con Melendi en la revista. Pero no lo visteis cantar. Habla de Eurovisión. No, hombre, si cantó... Claro, cuando fue Eurovisión cantando. No fue Eurovisión, pero estaba para ir. O sea, se quedaron Brillita... Sí, ya, ya. Con Lorenzo. Lo siento, es totalmente ignorante en ese aspecto. Es verdad que al final estaba entre... Que todos pensaban que la dama... Todo el mundo cuando le hacía las entrevistas decía, bueno, es que la dama yo creo que va a tener el tirón de Melendi y tal. No, en Europa no. Y al final realmente quedó así, así, entre... Y al final... Entre Brillita y Ruth Lorenzo. Y mucho más para atrás pues estaba la dama. La dama. Y no sé quién era. Y se quedó sin Melendi y sin cantar. Sin el vagabundo. La dama. Bueno. Bueno. A ver qué pasa. Bueno, ¿os acordáis que la semana pasada hablamos? De Beatriz Montañez que tuvo un rifirrafe con Bertín Osborne por los comentarios que hicieron sobre Venezuela. Bueno, me ha encantado esto de Beatriz Montañez. Yo no vuelvo a apostar nada en mi vida. No. Porque aquí, vamos, lo dices, queda grabado y ahí está. Tuvo que pagar... Pero Beatriz Montañez, mil euros. Mil euros tuvo que darle. Eso le dolió a mi alma. Bueno, yo creo que ya lo hizo muy bien. O sea, una apuesta es una apuesta. Sí, es una apuesta. Y aparte, discutieron además en el rifirrafe y le pidió disculpas. Y le pagó los mil euros. Y yo que pensaba que él iba a decir, bueno... Yo pensé que le iba a perdonar la deuda. Pues no. Pues me los llevo para mi fundación. Gracias. Bueno, pues claro. Las deudas del juego. Las deudas del juego. Van para la fundación. Y claro, otra cosa es que se le quedase él para irse a cenar. Ah, entonces me parecería fatal, ¿ves? Claro. Pero para la fundación fue bien. Estupendo. Y bueno, no podíamos acabar la mesa sin hablar de Super Tamara Falco, que ella ha dicho que algo así como, voy a ir a buscar un chico donde estén periodistas, lo flipas. Seguro que no lo dijo así, pero lo flipas. No, yo te digo que ella me estaba flipando, yo si lo decía así, vamos, digo... Ella dice... ¿Cómo lo dijo, Laura? ¿Cómo lo dijo? Yo decía así, voy a buscar un chico, no sé, pero... ¿Dónde estén periodistas? No sé, pero... ¿Y qué tipo de periodista tiene? Búscate uno divertido. Pero ahora tiene chicos ya. Sí, ahora tiene muchos. Pero búscalo ya. Pero búscalo ya. Tiene chicos y no son divertidos si no los divierte ella y los hace... Sí, sí, ahora ya. Pues... Si no los divierte ella. Sí, es que yo creo que estás con ella y te partes. Yo la estoy viendo demasiado ansiosa. Y eso no es bueno, Tamara. Eso es muy malo, ¿no? Te lo... Pero yo creo que es que... No, no está muy graciosa. Yo no la veo ansiosa, ¿eh? Que va, que va a estar muy relajada. Pero ella se iba diciendo por ahí que va a buscar un chico... Seguido, además, últimamente. No, 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 está muy relajada con todos sus amigos por ahí, ¿o no la ves? Bueno, yo no sé cómo fue el comentario, pero os ibas diciendo por ahí que voy a buscar un chico un poco de ansiación. Sí, un poquito al menos. Hijo, yo no voy a buscar... ¿Qué os creéis? ¿Que yo voy a ir a buscar un chico donde esté un periodista? Pues no. No, no, vale, vale. Yo había entendido que iba buscando un chico. No, 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 de ansiosa, no. Yo creo que además que Tamara es una chica que sabe que vale y se deja querer. Sí. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Es que a Rosa le encanta a Tamara. Por supuesto. A mí también. Yo soy super padre de Tamara. Pero no puede andar picoteando mucho porque eso no tiene que ir a confesarse. Eso no puede ser. Pero es una chica buena. Hija, pues si confiesas, arrepientes y ya está. ¿Qué pasa? Para eso está el perdón y la penitencia después. Y para algo se hizo. Para eso. Ya lo dijo ella, ¿eh? Se lo dijo ella en la entrevista que le había hecho María de Sácarra. Una vez, pero tampoco abuses mucho de ello. Las veces que sea necesario porque Dios es así de generoso. Ya, pero tampoco vas a ir pecando ya para que te perdone. Es como la Wikipedia de Tamara. Se lo sabe todo. O sea, hasta su vez lo que sabe, lo que pide perdón. Sabe lo que le aparece. Y es que parece que no. No, parece que no. Para eso se hizo la confesión. Para repente. Tú te repites y hasta después otra vez vuelves a caer. Pues vuelves a caer. No puedes hacerlo ya pensándolo de antemano, ¿eh? No, no. Ella tiene toda la firme intención de no volver a ir a pecar. Pero a los 10 minutos le vuelve a pasar. ¿Por qué le va a hacer? Porque si mi cuerpo es débil. ¿Contra qué mandamiento dices? O sea, no, contra el séptimo no. No, contra el cuarto. No sé cuál era. No me acuerdo hace tantos años que se le va a caer. Por eso escucho. Pero el séptimo no. Porque el séptimo, ¿cómo es? El quinto y el séptimo no lo robarás y no matarás. No matarás. Para esos dos te aseguro que no. Ah, vale, vale. Yo pensé que no cometerás actos impuros. Es el cuarto por ahí, ¿no? El cuarto no. Rara, eso te podría tomar. Ay, hija, pues está lo fatal. Bueno, estáis pensadas. Sí, creo que no. Perdón por los tratamientos la semana que viene. Nosotros traemos todos memoria. Y a ti te voy a decir una cosa, pero tú que tienes tan interiorizado este punto, Tamara. Sí, pero ese no lo tienes. No se has fallado, ¿eh? Yo tengo que ponérmelo en mi iPhone Gold, iPhone 5 Gold. Me bajaré la aplicación de los mandamientos y todo. Yo creo que mejor bájate el catecismo entero. Bájate el Nuevo Testamento porque te hace falta. Bueno, tampoco hay que hacer demasiado. Vamos poco a poco. El Nuevo Testamento. Yo no digo la Biblia. El Nuevo Testamento te hace falta. Y el mandamiento se reúnen en dos. Bueno, amaras a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. O sea, mogollón. Y el mandamiento que hacía referencias no cometerás actos impuros. No, ese ya lo sé, pero no sé qué número es. Da igual, el caso es saberlos. ¿Qué más da que este de cuarto que de octavo? ¿Tienen preferencia? Sí, qué bueno. En fin, hasta aquí llegamos. Mira tú cómo hemos acabado esta mesa de corazón. Increíble. No sé. ¡Gracias!